Nuestro invitado de hoy nació en Caripito, Estado de Monagas, el 23 de diciembre de 1934. Es uno de los grandes artistas venezolanos que ha cultivado el cinetismo en las artes plásticas. Premio Nacional de Cultura, Premio Nacional de Artes Plásticas y Orgulloso Hijo de Venezuela. Juvenal Ravelo, bienvenido maestro. Muchas gracias Ernesto. Oye, puede quitarse por favor el tapabocas, que además es un tapabocas muy bonito. ¿Cómo no? Un tapabocas sobre el mural Módulos Cromáticos de la Avenida Libertador de Caracas. Es el mismo ahí. El arte está en todas partes, ¿no? Incluso con una herramienta como esta para la salud. Claro. Es un sobreviviente victorioso del COVID-19, Juvenal Ravelo, ¿no? Sí, cómo no. Estuve hospitalizado en el Hospital Clínica Caracas 13 días. ¿Cómo fue esa experiencia, Juvenal? Bueno, yo la llamo una noche lúgubre, porque pasa muchas cosas por la cabeza de uno cuando yo ingresé en la noche y pensaba qué podía pasar, ¿no? No, porque yo escuché el diagnóstico cuando me hicieron la tomografía y ya tenía neumonía. Ajá. Y los médicos precisaron que de inmediato se pasara a emergencia para comenzar el tratamiento con el antivirus y los antibióticos. Bueno, así estuve una noche pensando en muchas cosas y bueno. ¿En qué pensaste, Juvenal? Lo que pensaba, lo que me preocupaba era que decía contra mi obra considero que no está terminada todavía. Un proyecto en París con una galería que se llama Opera Gallery. Yo fui antes de la pandemia a París a entrevistarme con ellos y el cineasta Atahualpa Lichy estaba haciendo conmigo un documental y tenía que filmar allá la parte mía de París. Sí, pues el tiempo que estuve estudiando y después que me quedé con... ¿30 años que no estoy viviendo ya? Sí, sí, con la galería de arte y todo eso y se estuvo en eso. Y bueno, pensé, yo dije contra, no está completa la obra, el libro mío que está ya casi listo, está escrito ya. Lo que estamos ahora es recopilando las fotos y trabajando las fotos, pues, sobre todo el primer periodo, periodo de Caripito, autodidacta, las fotos de la época estudiante, que son blanco y negro y hay que arreglarlas algunas, pues, otras conservan la nitidez de la foto. Bueno, todo eso lo pensaba y decían, no quiero morirme antes porque decían, no está terminada la obra. Y después, claro, pensaba en la familia, pensaba en todo. Y bueno, una noche terrible. Por allí se produjo una especie de anécdota también, que cuando yo he hecho el cuento, la gente se ríe mucho. Porque yo sé de muchos casos de gente que estaban en esa situación y era la noche, pero si se dormían, no se despertaban. Y cuando yo recordé eso, la gente se ría mucho porque yo dije, no, lo que soy yo, no me duermo. Y si no amanezco, yo decía, no me despierto. Y dije, no, yo no, no, aquí no duermo yo. Sí, pasé la noche sin dormir. Qué paradoja, un hombre de 86 años para entonces, ¿no? Sí. Va a cumplir ahorita 87. Sí, sí, sí. Salió victorioso del COVID-19. Sin embargo, hay gente bastante más joven que no ha podido superar ese año. No superaron. Yo me he cuidado siempre, desde que yo escuché que la ciencia dijo, y eso lo escuché en París, estaba yo allá, que después de los 40 años había que tener mucho cuidado con los excesos de no comer algunos alimentos que a la larga tenían un efecto secundario después de su alimentación, como la carne roja, como el exceso de dulce, el exceso de alcohol, el cigarrillo, y yo puse cuidado con eso. Entonces ya yo dije, yo le voy a hacer caso a la ciencia y he cuidado, mi alimentación la he cuidado. Mire, pero pasados 14 días de la enfermedad, ya estaba fino, estaba de vuelta en casa. Sí, me dieron de alta, sí. Y con ese montón de cosas por hacer, Juvenal, ¿ya tiene un plan para cumplirla? No, ¿cómo no? Si es que cuando me dieron de alta, unos cinco días después me llama la Galería de Chile, me dice, Juvenal, se va a hacer la Feria Internacional de Arte de Miami, y necesitamos la presencia de tu obra allí. Bueno, yo me puse a hacer boceto y comenzamos a trabajar con el equipo de gente que me ayuda, y logramos hacer con las gráficas, y hicimos varias y se enviaron. Y bueno, participé en esa exposición. Bueno, inmediatamente me vuelve a llamar para que en el mes de enero, estoy hablando del año pasado, había la Feria de Arte en Uruguay, en Punta del Este. Allí también tuve que hacer una serie gráfica, y así cumplir con esa primera propuesta que me hicieron de exposición, que era fuera del país las dos. Y el resto de los proyectos en marcha, ¿no? Sí, cómo no. El libro, el documental. Ya casi ya está todo listo. ¿Cuándo lo tenemos? Bueno, afortunadamente conseguí patrocinante, ¿no? Y ya estamos trabajando en eso. Ahora la avenida Libertador me paró, porque una vez que terminemos lo de la avenida Libertador, lo retomo otra vez, porque ya está el equipo que trabaja conmigo, está con la otra gente que está trabajando en el plan Caracas Bella, ¿no? Módulos cromáticos. Módulos cromáticos. Se armó todo un escándalo, porque una persona colocó en las redes que estaba siendo tapado el mural, cuando en realidad estaba siendo recuperado, ¿no? Ah, sí. Bajo su dirección. Sí, claro. Ya nosotros estábamos allí, ya el equipo que está conmigo, estábamos allí cuando se comenzó a colocarle el fondo anti-alcalino, que es un fondo blanco transparente, porque eso es lo que nos garantiza que la pintura se adhiera al muro, ¿sí? Y también es contra humedad y contra hongo, ¿sí? Pero la gente que pasó en los carros, que empezaron a ver, a ver, a ver, pensaron que era que estaban tapando el mural, ¿sí? Claro. En este caso el dicho ese de piensa mal y acertarás no es asertivo. Ah, bueno, así es. No aplica. Así es, así es. Bueno, y eso comenzó, se activaron las redes y pensaron que era que el mural se estaba tapando, que el mural no iba a existir. Bueno, inmediatamente se movilizaron mucha gente y entre ellos mi hija Albanela recibió una llamada de una de las periodistas que había puesto también un mensaje diciendo que se había tapado el mural, etcétera, etcétera. Y a Albanela le aclaró que no, que yo estaba allí, que yo estaba al frente del mural. Entonces es cuando ella rectifica y coloca otro mensaje diciendo que el artista estaba presente y que el mural estaba andando bien, pues. Oye, después de muchos años, ese mural está siendo recuperado, ¿no? Sí. Y al lado de la recuperación de este mural hay una explosión muralista. Se hizo una convocatoria para celebrar los 200 años de la batalla de Carabobo, convocando a muralistas a expresar desde ese arte su interpretación de este hecho. ¿Cómo recibe Juvenal Ravelo esta coincidencia de la recuperación de su mural con la explosión muralista bicentenaria? Sí, en el correr del tiempo se juntaron las dos cosas, ¿no? Bueno, sí, bueno, a mí me parece interesante lo de la participación de mucha gente expresándose con la batalla de Carabobo. Me di cuenta que muchos se inspiraron y muchos copiaron del mural que pintó Martín Tobar y Tobar en la... En la cúpula del Salón Elíctico. Del Salón Elíctico. Yo lo he visitado varias veces y esa es una obra maestra de Martín Tobar y Tobar. La perfección de la pintura, todas las escenas, los caballos, los heridos, los muertos, pero bien interpretado, ¿no? Yo considero que Martín Tobar y Tobar y Arturo Michelin y Cristóbal Rojas fueron grandes pintores del siglo XIX, que fue un buen inicio para el arte venezolano, que después llega al siglo XX y hasta este siglo XXI. Bueno, me parece interesante que la gente se esté expresando, aún no siendo pintores profesionales, hay mucha gente, y vi que se inspiraron mucho de allí porque vi que partes que están copiadas de allí, pero bueno, porque hacen su interpretación, está bien. Y es... me parece bien porque también es una manera de... de ocuparse del arte también, de ocuparse del arte. Y eso tiene que ver con la cultura general también, porque mis deseos siempre son contra el que nosotros lleguemos a tal desarrollo cultural, porque generalmente se ausentan poco, ¿no? Se ausentan poco, sobre todo en nuestros países, en el tercer mundo ocurre mucho, ¿no? Y... yo me di cuenta con la experiencia en Europa, que... mira, los museos, el Museo del Lubre, las colas que se hacen son gigantescas para ingresar a estos museos. Y lo mismo ocurre en el Museo del Prado, en Madrid, y en los otros museos, pues, en Holanda. Yo me recorrí, hice un recorrido, yo fui a Holanda, en busca de Rembrandt, de Van Gogh y de Mondrian, y después vi los demás pintores holandeses. Bueno, perdón, pero justamente uno de los rasgos de Juvenal Ravello es que su obra rompe un poco con esa visión de que la cultura está en los museos y va más bien a la calle, y entrega más bien a las comunidades la participación en la construcción del arte, ¿no? El arte participativo, que es el muralismo que practica Juvenal Ravello. Sí, esa es una preocupación que yo he tenido siempre, y cuando yo... desde que yo asistía a las exposiciones, en mi época de estudiante, y a los museos, después, ya cuando yo egreso de la Escuela de Bellas Artes, que empiezo a formarme y ya a participar, pues, como... ya como... como ya artista, ya profesional, vamos a llamarlo así. Sí, este... yo me di cuenta que en los museos, en casi todos los países que yo he ido, y aquí en Caracas, o vamos a decir Venezuela, pasa eso en el Ateneo de Valencia, cuando se hacían los salones Arturo Michelena, en Maracaibo, en las exposiciones allí, y en otras regiones, pero que no está la presencia, no hay... yo no... yo no... no... no veía nunca obreros, ni campesinos, ni la gente que vive en los barrios, lo veía en una exposición. Y eso comenzó a... a navegar por mi cabeza. Yo decía, Dios mío, de qué manera consigue uno el camino para que esta gente vean... participen en una exposición, disfruten la obra de un artista. Y... yo me di cuenta que era difícil, porque no lo estaban, no lo estaban. Bueno, yo viendo eso, ahí en París, bueno, yo estuve cuatro años de estudio, con Piel Francastel y Jean Cassou, en la Universidad de la Sorbona, estudiando Sociología del Arte. Eso, y mi origen, en Caripito, yo viví primero en Caripito, en un sector que se llama Los Cerritos. Muy pobre, ¿no? Muy pobre. Bueno, y allí, dentro de esa pobreza, estábamos nosotros metidos. Pero, allí, de niño, este, yo comencé a formarme y a pintar junto con mi padre, que era un pintor autodidacta, mi padre, Juan Antonio Perfetti, y mi tío Andrés Ravello, también, ellos pintaban sus cuadros y vivían de la pintura haciendo publicidad. Mi padre trabajó con la Creole, Petroleum Corporation, que era la empresa petrolera americana que estaba ahí en Caripito. Bueno, ese origen lo asocié a los estudios de Sociología del Arte y comencé a ver cómo inventaba yo esa manera de que la gente participara del arte. Bueno, ahí en París organizé, organizé, entonces, todo un estudio y comencé con estos módulos cromáticos, pero, me basé en las fachadas de las casas de los pueblos. cuando yo venía a pasar vacaciones acá a Caracas y de Caracas pasaba a Caripito, que iba a diferentes pueblos, yo me daba cuenta que en el mes de diciembre, cuando llegaba diciembre, mandaban a pintar las casas. Y me di cuenta que las armonías que utilizaban eran armonías por analogía. una casa de color, la pared azul claro, un azul clarito y los rodapiés, las puertas y las ventanas, un azul oscuro. Lo mismo pasaba con el verde, con el rojo, con el azul, con los demás colores. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a tomar esto como referencia. Organicé los módulos cromáticos utilizando la misma armonía por analogía de él. Bueno, los preparé, lo, hice, hice la simulación de fachada y, y, y preparé las armonías de colores y los llamé módulos cromáticos también. Ajá. Pero me faltaban otras cosas. Me faltaba, eh, hacer ahora programar de qué manera podía yo convocarlos a ellos y conseguir la convocatoria que asistieran a este evento que yo me estaba proponiendo hacer, que era la transformación de un barrio en una obra de arte. Bueno, ahí me di cuenta que tenía que hacerme de un equipo y conforme un equipo, un arquitecto, una psicólogo. Yo estaba cubriendo la parte de, de sociología por, por mi experiencia de estudio y también con la inclusión de unos tres, cuatro artistas plásticos que me acompañaban. Entonces, un día de 1975 vine de París para acá ya con los contactos de conseguir todo el material porque tenía que conseguirme el patrocinio de las pinturas, había que arreglar las falladas caídas porque yo fui a visitar el barrio varias veces porque quedaron familias allí que me conocieron a mí desde niño, han muerto casi toda esta generación, pero de sus hijos, los nietos, ya saben de mí. Y fui para allá y vi que había muchas casas deterioradas y había muchas, muchas casas caídas y teníamos que colocar muros donde había espacios que ya no existía nada. Bueno, entonces con el arquitecto programamos que conjuntamente con la, con la comunidad el primer paso era arreglar todo eso, la parte que pertenecía a esa arquitectura sigue arquitecto, una arquitectura espontánea pues, como la. Popular. La que se hicieron con los primeros pueblos como es el caso de Caripito. Bueno, y diciembre de 1975 empezamos esa, esa primera idea la hice allá, pero yo la llevé como un regalo al barrio donde yo viví, donde yo vi la pobreza y la, y la, y la viví con, eh, mi familia, mi madre, mis hermanos. Bueno, fíjate, ahí, aquí comienza una cosa importantísima y muy interesante, el despertar de la gente por el trabajo y, y haber interpretado una, una parte estética de, de lo que es el arte. yo busqué ese barrio primero porque yo vivía allí, ya la gente me conocía en diferentes generaciones, ya me conocían. Segundo, porque dentro de su arquitectura espontánea, todo estaba bien planificada en las calles y yo dije, este, este es mejor para la presencia de lo que va a ocurrir con el colorido, ¿ve? y así fue. Y, cuando arrancamos, aquello fue, como lo llamó Hulal Pietri, una, una fiesta de colores. Justamente tengo aquí, maestro, la cita. Ajá. De Hulal Pietri, quisiera leerla. La que él escribió justamente cuando yo hice eso. Se titula así, una fiesta. Juvenal Ravelo, excelente artista de la abstracción, viene de un barrio marginal, así lo llamaba, de un apartado pueblo del oriente de Venezuela. Un día dejó su taller de París para ir a ver a sus viejos vecinos del barrio y los invitó a la más inesperada y extraordinaria fiesta. Llegó cargado de latas de pintura y los convidó a pintar entre todos por un patrón diseñado por él las fachadas de las modestas viviendas. Fue una fiesta incomparable y un descubrimiento. En un día de inusitado hallazgo cambiaron el pueblo y el marco de sus vidas. La vieja calle se convirtió en un arlequín de alegría y cuando Ravelo se marchó se dieron cuenta de que les había regalado una fiesta sin término, un pueblo nuevo y acaso una nueva vida. Del año 80. Ahí está. Bueno, déjame decirte el entusiasmo de la gente para continuar con eso. Mira, aquello era increíble. Aproveché el mes de diciembre también porque es el mes que regresa la gente que salió de Caripito, que emigró de Caripito una vez que la creadora del petróleo se fue del pueblo porque el petróleo se agotó en la zona. Entonces, dentro de ellos había gente de mi generación. Estoy hablando de 1975. Bueno, y entonces, todo eso lo pensé. Yo dije, bueno, voy a tener la presencia de esto y gente con quienes yo jugaba pelota, béisbol y todas las demás cosas ahí en el barrio. Bueno, toda esa gente se integró con los que estaban viviendo allí. Bueno, aquello fue extraordinario, la gente trabajando, la gente, primero con el arquitecto. Y ese eslogan que había, que ahora ha desaparecido, que decían que el venezolano era muy flojo, que el venezolano estaba a dormir y yo dije, bueno, aquí no lo es, aquí están demostrando que no es así, no es así. Y bien temprano se paraban y eran las 11 de la noche y las 12 de la noche y la gente estaba pintando todavía, después que se arreglaron la parte arquitectónica. Y bueno, yo tenía que decirle, bueno, me nos vamos a parar y mañana, por la mañana seguimos. Bueno, fíjate, ya es la hora que era, ¿no? Tuvimos que poner reflectores. Algunos llaman cinetismo lírico al de Jesús Soto. ¿Cómo llamaría el cinetismo de Juvenal Ravello? Bueno, tú sabes, yo baso mi idea cinética en la fragmentación de la luz y el color. Ajá. Cuando yo llego a París en 1964, yo comienzo los estudios de Sociología del Arte y al mismo tiempo empiezo la búsqueda dentro del constructivismo luego con el cinetismo. Y entonces me inspiré más bien en un físico. ¿Newton? en Newton porque lo... ¿Por el arco iris? Sí, bueno, ha habido en la historia del arte muchos pintores que se han inspirado en otros pintores, maestros, pero una nueva generación se impida en un maestro y después busca su camino. Yo, a mí me interesó lo de Newton porque ese fenómeno que yo desde niño veía el arco iris y entonces había mucho mucho cuento en los pueblos sobre eso y decían que el arco iris estaba bebiendo agua. La gente era claro sin saber de qué se trataba este fenómeno visual en el espacio, en el cielo. Pero cuando yo estaba estudiando que me dijeron quién era Newton, ya por ahí yo dije, bueno, yo retomé eso y dije, bueno, él se da cuenta que se trata de la descomposición de un rayo de luz blanca que se descompone y proyecta siete colores en el espacio. Lo hace con los colores primarios y después con los colores secundarios. El rojo, anaranjado, amarillo, que son los colores cálidos, verde, azul y violeta. Los colores fríos, que son los secundarios. Bueno, en eso me basé. Y hice hincapié en eso porque yo no quería tener influencia de ningún otro artista cinético de la generación anterior a la mía. que en esa generación donde se formó Juvenal Ravelo ya le llevaban unos años Carlos Cruz Diez, que fue su maestro. Y Jesús Soto. Soto, Alejandro Otero, Mateo Manauro, son otros exponentes del cinetismo venezolano, que Venezuela ha sido cuna y Francia ha sido como lija que pule. Sí. Ese arte, ¿no? Sí. ¿No se siente Juvenal Ravelo de alguna manera algo así como el último de los moicanos? Bueno, eso han dicho. Alguien escribió por ahí y dijo que era el Benjamín del cinetismo. En su tiempo era la mascota, ¿no? Claro, claro. Benjamín. Sí, pero... Pero ya los otros maestros se han marchado, ¿no? Se han marchado, pero hay una generación nueva que está saliendo. Hay una generación muy buena. Sí, aquí en Venezuela, en Caracas, hay varios gachos jóvenes que están saliendo. Nosotros hicimos una exposición en homenaje a Francia, en la residencia de la Embajada de Francia. Invitamos varios de ellos. Y en París también hay otro grupo. Maestro, con Cruz Diez, con quien tuvo extraordinaria amistad, me cuentan que cuando se casó Juvenal Ravelo, por primera vez anduvo en un Volkswagen gritando se casa Ravelo, se casa Ravelo. Sí, fue así. Pero con él estaba unido por el cinetismo, pero también los diferenciaba la política. ¿Cierto? Bueno, Más de la derecha y usted de la izquierda. Sí, así, así, así era. Sí. Bueno, yo era de lo que dijo Rómulo Betancourt que teníamos el sarampión juvenil. ¿Y se le quitó ese sarampión? Bueno, todavía me quedan una roncha. ¿Sabes qué? Justamente, Cruz Díez, ya al final de sus años, en algún momento dijo alguna expresión muy crítica de Venezuela, ¿no? Le pidieron un color con el que él asociara a Venezuela y dijo el marrón y dio la peor interpretación que ese color puede tener. ¿Tuviera que describir a Venezuela con un color o varios colores que le pondrían? En ese catálogo que tiene ahí de tapa dura, si tú me permites, que es bueno que te lo responda con esto, porque es la mejor respuesta. Aquí, en la explicación que doy yo sobre mi trabajo, que se llama Explicaciones Sumarias. Bueno, aquí está la parte donde yo digo, para esta nueva exposición, la incorporación cromática con presencia protagónica se produce por la influencia visual del colorido de la flora y fauna predominante en mi tierra venezolana. Bosques, montañas, selvas, mares y lagos con una diversidad infinita de colores y tonalidades matizadas por la luz tropical que por evocación invade en mi memoria para manifestarse en superficies cinéticas construidas con variados materiales que expresan formas de geometría plástica integrándose con partículas luminocromáticas como acontecimiento de otra visualización en movimiento virtual. Muy bien. Eso es mi colorido. Respondida. Luminocromática. ¿Qué significa luminocromática? Bueno, es la asociación de la luz y al color que es lo que yo hago en las obras. Oye, Juvenal Ribero es casi ciudadano francés. Casi, digo yo. Casi, casi. Hace 30 años allá y lo quieren mucho los franceses, ¿no? No, cómo no, cómo no. ¿Lo reconocen incluso más que aquí en Venezuela? Bueno, yo diría que de igual manera porque ahora con lo que se formó con la restauración del mural me di cuenta que sí me conocían. Porque salieron mucha gente. Mira, hay unas anécdotas que me parecían bonitas. Venía un carro, una muchacha se orilló, se paró hacia la derecha y se bajó. Dijo, mira, ¿por qué están tapando la obra de mi maestro Juvenal? Ahora, yo no sé quién es porque la verdad es que yo estaba más arriba, yo no la vi. ¿Qué es eso? ¿Eso es un sacrilegio lo que están haciendo? Y él le dijo, no, no, espérate, espérate. El maestro está allá arriba. Le dijo, se le está poniendo un fondo para poder seguir trabajando. Vamos a hacer una pausa, maestro. Y al regreso nos cuenta su visión sobre los grafiteros. Vamos a la pausa y venimos con Juvenal Ravel. Juvenal Ravelo. Me dicen que era muy amigo de gente como Cortázar, Aquiles Nazoa, Gallego Mancera, García Márquez, los grandes, ¿no? Grandes del arte, de la política, del siglo XX. De la literatura. De la literatura. Sí, ¿cómo no? ¿Alguna anécdota que recuerdes con ellos? Hay varias anécdotas. Hay una de García Márquez. Estábamos en un evento allá en París. y en esos eventos que hacen las embajadas, las fiestas de las embajadas con motivo de los festejos, pues, de fechas históricas. Habíamos llegado a nosotros primero, el grupo de los venezolanos, pero también había llegado a Cortázar y había otra gente. Estaba Julio Lepar, el artista cinético argentino. Y este García Márquez rompió el protocolo porque había una persona, o lo hay siempre, que recibe al que va a entrar al evento y el señor le pregunta el nombre, ¿no? Le dice su nombre. El que va a entrar, si es una pareja, dicen Messier, Madame, fulano de tal. Cuando le preguntaron a él, porque iba solo, su nombre, y yo voy y dije, Aureliano Buendía, Caramba. Entonces, este señor va y anuncia a toda la audiencia que está allí, va y le dice, Messier, Aureliano, buen día. Bueno, imagínate, todo el mundo se quedó estupefacto, riéndose y tal, y él entró como era él así. Echador de broma. Echador de broma. Y entró riéndose y Cortázar, cuando, cuando él llegó, Cortázar le dijo, mira, chico, tú, tú como que te pareces a la guioconda. Entonces, él le dijo, ¿cómo? Entonces, Cortázar le dijo, no, que tú escribes mejor que la guioconda. Pero era por la broma que él hizo, ¿no? Entonces, empezamos a reírnos todos allí. Eso fue el anillo de recoger. Mira, y ese mundo, digamos, en el que tú entraste, en París, con los grandes, te rodean, incluso, este, personas que de pronto te tientan, ¿no? con la burguesía, la alta burguesía. Bueno, acuérdate que el arte es para todos, para todos los hombres del mundo. El arte te lo ve, el pobre, el rico, el mediano. O sea, pero mi pregunta es, ¿cómo fue que no cambiaste, pues? Porque hay muchos que se dejan llevar por el, por el esplandor, ¿no? Bueno, chico, esa es una cuestión de principio. Es una cuestión de principio. Yo pienso que la gente que produce el cambio, bueno, se produce en ellos una metamorfosis humana que no tiene explicación. Sea, sea de la izquierda hacia la derecha o sea de la derecha hacia la izquierda. Pero, yo no, porque, yo, si tú te pones a ver, ese arte de participación en la calle, sin que tenga ningún esquema político, porque no lo tiene, pero es una reivindicación al pueblo, es una reivindicación a los desposeídos, ¿ves? Que no, no me lo planteé así, sino que se da, de repente el arte se vuelve utilitario. transformar en dos planos, transformar en dos planos una pequeña sociedad, ¿ves? de pobres en un barrio, se da, fíjate como resultado, se da la transformación física del barrio que se se convierte en una obra de arte. Hace un rato te pregunté, Juvenal, sobre los grafiteros. Ajá, ya voy, te termino esto, diciéndote que la otra transformación que ocurre es una transformación en la estructura mental de los que participan, ¿ves? Te pongo este ejemplo, la última que hice fue aquí en Caracas, en en la los flores de Catia. ¿Sabes que la diatriba política es fuerte aquí en Caracas? Bueno, ¿qué pasó? Allí se unieron todos al llamado que hice para hacer ese arte de participación en la calle. Se le ocurrió a alguien poner su retardo político allí porque aspiraba a ser presidente y vino la comunidad entera, partidarios del gobierno, partidarios de la oposición y quitaron toda la propaganda. Y dijeron que había que respetar esos espacios porque ellos estaban haciendo eso conmigo y eso me pareció bellísimo. ¿Ven? Y yo dije, bueno, este es un triunfo del arte, ¿ves? Y una esperanza de reconciliación entre la gente. Son cosas que yo no las estaba buscando pero se dan con la idea. Mira, lamentablemente estamos muy apurados con el tiempo. ¿Qué piensas del graffiti? Mira. Fenómeno urbano, ¿no? Es un fenómeno urbano. Cuando hicimos el mural, la alcaldía de Chacao le envió muchos mensajes a los grafiteros diciéndoles le vamos a dar unas paredes, le vamos a dar espacio para que ustedes expresen su talento, sus inquietudes como grafiteros allí. No. Eso no lo escucharon. Vinieron a manter el mural. Vinieron a poner el graffiti al mural y esperan que la gente haga su casa y haga la fachada de su casa bien bonita y si es de mármol de lo que sea vienen ra, 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 ra. Es un goce, es un orgasmo que se da en los grafiteros. Son transgresores. La falta de respeto también, chico, que es eso. Está bien. Hay unos que son muy interesantes, hacen cosas bastante interesantes, ¿cómo no? Pero señor, busque sus espacios y hágalos, ¿cómo no? Como lo hace cualquier artista. Pero, ¿por qué venir a dañar una obra de arte? ¿Por qué? ¿Por qué venir a extroperar la fachada de una casa? Eso es lo que yo no entiendo. Y yo sé que sí hay grafiteros que han hecho cosas muy bellas, muy lindas. Pero no debería ocurrir eso. Venir a dañarle la obra a otro artista o venir a dañarle la fachada de las casas de la gente. Mire, ¿qué te parecen los murales que vienen haciéndose con motivo del bicentenario de la batalla de Carabobo? Bueno, te decía que me parecía muy interesante eso, claro. Pero luego desde el punto de vista artístico, ¿observas en las paredes un crecimiento, no estás conforme, le darías algún consejo a esos pintores? Bueno, pero fíjate, hay muchos pintores que no fueron a escuelas, que están ahí, eso es bueno, eso es bueno, porque sería también como un despertar también con las artes plásticas. Acuérdate que los artistas plásticos de todas las épocas hemos sufrido de situaciones terribles, ¿ves? Hay que ser valiente para ser artista plástico, porque, mira, muchas cosas atentan contra su creatividad y tienes el caso Reverón, tienes el caso Van Gogh. Que tú visitaste Reverón en Macuto, ¿no? Sí, cuando era Nobel. Sí, fui a conocerlo, porque vi bastantes reportajes en Carimito sobre él y cuando yo vi eso del Mago de la Luz, eso me impresionó y fui a visitarlo, sí, sí. Pero le digo, este, en el mundo del arte es muy difícil, muy difícil. Yo... Hay algunos que tienen más suerte y son consentidos, llamémoslo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo... Decíamos que tienen mucha suerte y sus obras se venden y tienen muchas exposiciones, a otros les cuesta más llegar a conocer. Sí, les cuesta más, bueno, yo no me puedo quejar, yo, las exposiciones que he hecho, afortunadamente, las dos que hice estando allá en París, aquí, la Galería Conrad, la Galería Arte Contacto, bueno, tuvo su éxito de asistencia y de venta. Quiero que hagamos una en la Galería Arte Nacional, Bueno, me acaba, me acaba de escribir el hijo de Carlos Cruz, y es que una muchacha que tiene vínculo con la Galería Arte Nacional, ¿cómo se llama ella? Yo por ahí tengo el mensaje, ella me llamó, ella le pidió el número del teléfono mío a Carlito Cruz, y ella ya parís, y él se lo mandó. y me llamó y me habló de eso. ¿Cómo? No, ¿cómo no? Yo conozco a alguna gente del Ministerio de Cultura que pueda ayudar en eso. Ella me habló, esta niña me habló, pero no recuerdo el nombre de ella. Mira, Juvenal, desde el punto de vista político, ¿cómo estás viendo Venezuela, tu país? Primero, yo te voy a contestar con esto. Yo lo escribí porque se me olvida. Este es un mensaje que yo puse en las redes. Lo envié por Facebook, lo envié por Instagram, con una foto mía. Y yo dije esto, el mundo político se divide en diversidades radicales. El mundo del arte nos une con la estética y el mensaje espiritual de su contenido. Eso es mi visión que tengo sobre el mundo político y en Venezuela. Que, bueno, yo entiendo que en la democracia tiene que existir el que tiene el poder y el que aspira al poder. Eso se llama oposición y gobierno. Sí. Lo que no estoy de acuerdo es cuando eso degenera en odio y degenera en frustraciones y se pierde el sentido del humanismo y de la vida. Y no importa matar a quien sea por el fanatismo político. Eso es lo que yo, en lo que yo no estoy de acuerdo. porque yo, en mi pensamiento, en mi estructura física y mental, yo estoy por la paz, por la armonía y estoy por la reconciliación. Cuando me preguntas de Venezuela, te digo, estoy por la reconciliación de todos los venezolanos. en las últimas elecciones parlamentarias, tú me mandaste una foto informándome que habías ido a votar. No, sí, fui a votar porque eso es un deber, un deber. Imagino que lo harás ahora también en noviembre. No, claro, porque también el que no vota, el que no vota después no tiene derecho a estar reclamando ni hablando porque te están dando una oportunidad para que tú expreses tu parcialidad de política o por lo que tú piensas y tú buscarás. Yo en elecciones busco el mejor gobernante, el mejor que pusieran en una alcaldía porque me voy a ese terreno pues porque no voy a aplaudir a uno que hizo un gobierno mediocre o un alcalde mediocre, eso no lo voy a aplaudir. No quiero que se acabe esta entrevista sin que nos cuentes una anécdota que tienes con el Papa. Ah, eso fue que me encargaron unas gráficas para, este fue el amigo Félix Plasencia que está ahora desbador en China. Fue ministro de Turismo. Sí, me encargó unas gráficas para los regalos que se hizo a los representantes de los países no alineados a la, que se hizo la cumbre de los no alineados que se hizo en Margarita. 2016. De esa gráfica este, hubo un accidente y vi por ahí en, vi en la prensa que, que el presidente Maduro cuando fue, hizo un viaje de conversación con los países europeos le regaló a varios de ellos una gráfica de esa y le regaló una al Papa. Yo pienso que el Papa escuchó tal vez algún comentario que le hizo el presidente a él sobre mí y él me nombró, es decir, repitió mi nombre, ¿no? ¿El Papa? Juvenal, Rabel, yo no sabía nada de eso porque yo no me había dado cuenta no se publicó mucho eso y una señora que estaba barriendo en el restaurante donde yo estaba comiendo viene y me dice mire, a usted el Papa no nombró yo le dije, mire, ese era el desayuno y le dije, mire, es muy temprano para que usted esté haciendo chistes aquí, le dije, ¿cómo me va a conocer el Papa a mí? El Papa no sabe quién soy yo y me dijo, mire, yo le voy a buscar y me buscó un periódico que era el periódico Caracas, ¿cómo es? Ciudad Caracas. Ciudad Caracas. Me dijo, aquí está, aquí está, aquí está lo que el Papa dijo y me lo enseñó y le dije, bueno, le pedí excusa y le dije, bueno, está bien, muchas gracias, ya sé que entré al Vaticano. Antes que José Gregorio, ¿eh? Te le adelantaste. Sí. Mira, Juvenal, ¿qué le recomienda a esos muchachos que se han entusiasmado con el muralismo? Hay un concurso bicentenario de murales del cual hemos hablado y que en toda la ciudad de Venezuela ha habido mucha voluntad de participar, que se han premiado algunos. ¿qué le recomiendas a esos jóvenes que se dejan fascinar por ese arte? Bueno, lo que recomiendo es que continúen, que no se vayan a parar porque hasta la fecha de celebración de la batalla de Carabobo, lo importante es que continúen. Como te dije, hay que tener coraje para continuar porque, te repito, el que ve la historia de Van Gogh y la de Reverón, mira, grandes artistas que, como lo escribió esta filósofa, Agnes, se me olvidó el nombre de Agnes, mira, dijo que qué distinto hubiera sido si los que ganaron la gloria en la muerte la hubieran ganado en la vida, refiriéndose a Van Gogh y refiriéndose a casos como el de Reverón. Y bueno... Valorados más después de la muerte que... Valorados más después de la muerte. Claro, claro. Cuando yo estudiaba Reverón, estaba vivo y Reverón, bueno, a veces narraban una exposición por ahí y tal y después... El loco de Macuto. Bueno, llegaron a decirle, hasta eso llegaron, este título del loco de Macuto. Mira, decía Picasso... con Van Gogh igualito, el loco Van Gogh. Pero ya tú ves... Ya tú ves... ¿Cuándo se dan cuenta que Reverón era un artista de características universales? Cuando vino un curador norteamericano del Museo de Arte Moderno de Nueva York y vio unos cuadros de Reverón aquí y dijo me interesa ese artista, quiero ver más obras y se puso de acuerdo con la Fundación Reverón y se hizo la exposición en Nueva York de Reverón. Pero qué bello hubiera sido si Reverón hubiera estado vivo. Mira, decía Picasso, la musa existe pero te tiene que encontrar trabajando. Ah, eso es cierto. ¿Eso es así? Eso es cierto, porque eso se aplica a todo, a el arte y a todo. A la vida. El que es flojo y está durmiendo todo el día en la casa, ¿qué musa lo va a conseguir? Es flojo. Mira, Juan Rubinald, otra cosa, el arte digital que está muy en boga, tú mencionaste Facebook, Instagram hace poco, ¿no? ¿Tú lo ves como una transformación estructural del arte o es una moda pasajera? Bueno, yo te digo, yo me estoy valiendo, estoy aprovechando ese desarrollo tecnológico. Yo tengo dos personas que trabajan conmigo manejando esa parte digital, Adolfo Lallón y Dani Suárez de Justamante. Están trabajando conmigo porque yo hago primero el boceto, el boceto y luego estamos aprovechando incluso la rapidez de hacer las obras porque fíjate, yo hago los bocetos, los procesamos después en la computadora y después en la computadora los elementos geométricos que yo hago hay que cortarlos en madera de diferentes tamaños según lo que yo hice aquí en el boceto y la computadora le da orden a la máquina y la máquina nos corta exactamente todos los elementos geométricos que necesitamos. ¿Ese camino no puede conducir a la sustitución de los artistas por la máquina con la llamada inteligencia artificial? No, 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 porque si a la máquina tú le pones a uno que no sea artista va a sacar disparate lo que va a sacar es disparate no va a sacar una obra de arte porque la obra después ¿qué pasa? nos sirve para eso pero después somos nosotros los que vamos a pintar después los elementos y a colocarlo y hacer la obra directamente estamos aprovechándonos del mecanismo de esta tecnología para hacer la obra más rápida cosa que no hacíamos en París en París teníamos nosotros y Carlos y los otros y yo con un cerrucho cerruchando para cortar algún elemento que necesitábamos que fuera en relieve y las herramientas que teníamos eran la de los pinceles y la de los carpinteros pero esto hay que aprovecharlo mira Juvenal ya tenemos que despedir dejé para último una pregunta tú pasaste 30 años de tu vida en Francia te formaste allá has tocado el éxito con tus manos te has codeado con hombres y mujeres de todos los niveles en el arte en la política almorzaste con la reina Isabel de Inglaterra eso fue cierto has tocado lo que algunos llaman el éxito si eso es así ¿por qué vives en Venezuela y no te vas a esa Europa en donde viviste tanto? mira primero porque yo quiero mucho Venezuela a pesar de esa estadía allá en Francia claro que como tenía mi norte allá que el arte lo que yo fui a buscar y a interpretar otra cultura y aprender de esa cultura la nostalgia no me invadió y estuve siempre allí pero ¿qué pasaba conmigo? fíjate ese amor por Venezuela yo me venía para acá a pasar la Navidad en Caripito estando en París no todos los años hubo años que no vine cuando la lo que es hoy con Viaza la línea de día Viaza en la época me encargó a mí 10 sobras para las oficinas en Europa y cuando me dijeron que pasar el presupuesto para pagarme el dinero le dije que yo no quería dinero que yo quería pasaje de ida y vuelta París Caracas Caracas París y me dieron un cerro de pasaje ¿no eres de los que cortan las raíces? no no yo me daba el lujo de ir a pasar venir a pasar mis Navidad en Caripito y estoy aquí en Caracas y me voy en el mes de diciembre para Caripito porque recuerdo mis aguinaldos las parrandas de aguinaldos todo todo ese fervor lindo y bello que da el mes de diciembre como decía decía Aquiles Nasoa el mes del buen San Nicolás en uno de los poemas en los poemas de Tender a Caraqueña ¿ves? bueno entonces yo 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 mira profundamente profundamente Venezuela y también hay otra cosa chico tú me puedo yo en el edad de Venezuela si cuando yo estoy entro a la escuela que bueno entré que casi no comía mira los BDL los BDL que yo regalé todos mis cuadros de la escuela se los regalé porque me traían este en el almuerzo me traían una bolsita con un poquito de comida los BDL de la escuela ¿ves? y ¿te conmoviste? sí ¿de qué te acordaste? bueno la voluntad que tuve el coraje que tuve para seguir fue muy difícil y no devolverme sí y me quedé allí me quedé luchando a veces yo estaba pintando y no me daba hambre ¿ves? el amor por el arte el amor por la pintura y bueno ¿qué pasó con eso? que Francisco Narváez me vio en esas circunstancias él era margariteño sí como no era el director de la escuela le escribí una carta al gobernador del estado de Monaga de la época planteándole mi situación y dijo mira este estudiante tiene buenas notas y está aquí así así y no tiene ¿cómo sostenerse? inmediatamente contestó mandó un sobre con un cheque con 200 bolívares de la época y me mandaron una beca de 200 bolívares mensuales que con eso terminé de estudiar fui a Valquisimeto a la escuela de artes plásticas de Valquisimeto con el pintor José Requena que estaba era el director y después regresé aquí a Galacas a terminar los estudios bueno y de esta manera estudié chicos y después tengo que agradecerle a Venezuela esa parte que me ayudaron a terminar esos estudios aquí y después en París yo me pagué el primer año pero el segundo ya para seguir allá estudiando allá con Pierre Francastel este me otorgaron una beca y yo terminé yo tengo una deuda con Venezuela porque si yo no tengo eso ¿cómo me hubiera formado? no me hubiera podido formar no hay quienes asumen una actitud distinta a la tuya Juvenal y después de pasar por cosas también difíciles porque tenemos problemas innegables en el país ¿no? empiezan a denigrar de su propio país bueno yo te digo yo no voy a denigrar de mi país jamás y como como yo te dije en una pequeñita entrevista que tú me hiciste cuando nos vimos allá en el ministerio que yo lo el mensaje que le mando a mis paisanos carimpiteños 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 que yo te decía a ti que se inscribieran en el en el optimismo y ayer lo decía le decía la periodista no que se inscribieran sino que se refugiaran en lo que yo me refugié en el optimismo para yo seguir adelante en esa fuerza que da el optimismo y que da la fe y que da la fe y yo le tengo fe a Venezuela yo le tengo fe y yo le he dicho a mi entorno familiar le he dicho siempre mira las cosas se van a componer yo observo las cosas que van pasando que van ocurriendo y y y Venezuela tiene un potencial un potencial que todos lo conocemos en en el caso de la economía su subsuelo la riqueza de todo su subsuelo con todo con todos los productos que tienen allí ¿ves? que ya se saben cuáles son oro petróleo diamante etcétera etcétera no es un país cualquiera no 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 es un país cualquiera y por eso muchos 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 quisieran apoderarse de Venezuela pero Venezuela no es un paisito Venezuela es un gran país un gran país y lo dice su geografía y lo dice su gente hay otra cosa más que en París la viví mira la condición humana que hay en Venezuela es extraordinaria es es una de las cosas más grandiosas que yo he visto se cae una persona en la calle y y salen a recogerlo y lo llevan a un hospital exponiéndose hasta que tienen que dar después declaraciones a las autoridades cómo fue eso cómo cómo se por qué está herido y la gente lo hace ve y 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 la han expresado con con más con los 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 and lo han expresado cuando llegaron las migraciones aquí de 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 Italia de España de Portugal tu propio padre corso ¿no? descendiente de los corso mi abuelo era corso si vino el padre de mi padre pues ¿ve? bueno y aquí cómo recibe usted recibe a la gente se recibe con amor, se recibe con alegría yo he invitado, yo invité a un grupo de franceses, estando yo allá vinieron conmigo a pasar Navidad acá y los recorrimos por el río Orinoco por varias partes, lo llevé, fuimos a Canaima y bueno uno de ellos después se venía solo, se venía solo cuando yo no estaba, él se venía solo porque allá lo agarró la gente y se lo llevaban para todas partes y lo enseñaron a cantar guinaldo bueno, esa esa solidaridad mira yo tengo una anécdota ahí de con eso terminamos bueno, yo no voy a contar la anécdota no, no, cuéntale, imagina ya porque si vamos a terminar no creo que se me olvide esto que tengo que hacer vamos a olvidar la anécdota vamos a quedarnos que Venezuela tiene una condición humana que no la veo en muchos países perfecto bueno, mira yo quiero agradecerle a la gente que me ayudaron a que ese mural se restaurara porque mira tenemos varios años haciendo reuniones y reuniones y creando grupos y nada nada por ninguna parte me aparecieron las cosas y quiero de verdad no darle las gracias sino el profundo agradecimiento ¿eh? mira al gobierno nacional por haber aprobado el presupuesto a la alcaldía de Chacao que también en lo que ellos ellos han podido me han ayudado yo con el alcalde Gustavo Duque conversamos sobre eso desafortunadamente no tienen los recursos para enfrentarnos al mural pero que alegría cuando yo no no recuerdo ayer nos visitó yo le digo muchacho porque es un tipo muy joven que es el viceministro de industria y petróleo José Lit José Lit Ramírez José Lit Ramírez la primera reunión que hicimos con él eso fue un entusiasmo por ese mural y me dijo no te preocupes que si lo vamos a lograr si se va a aprobar el presupuesto yo yo me ocupo de eso bueno yo mi agradecimiento a toda esa gente y mi agradecimiento al equipo que está trabajando conmigo mira ellos son Adolfo Alayón Ricardo Arroyo Carlos Orbe dos muchachos nuevos apellido Núñez uno Víctor se llama el otro se llama John son un equipo de 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 seis personas conmigo siete hemos trabajado profundamente con ese mural a el otro es Danis Suárez Bustamante hemos trabajado profundamente mira apoyo de un amigo como es Joaquín Domínguez que es el gerente general del hotel Meliá se nos ha apoyado en esto mi hija Albanela Juliana Núñez esas personas han estado cerca de mí ayudando en lo que falta que de repente por razones de de cualquier circunstancia que no aparecen ellos resuelven resuelven la situación y te digo me siento feliz feliz que las voces se hayan escuchado en el gobierno nacional y con la gente de la alcaldía de Chacao porque esa obra ha recorrido el mundo esa obra y ahora vamos a tener la oportunidad de firmarlo para el documental que me está haciendo Atahual Parichi que tú has dicho que los murales son un antídoto para el estrés son un antídoto para el estrés o sea que es un asunto hasta de salud mental de la sociedad bueno ahora que dice eso ¿qué pasa? mira otra cosa Ernesto la gente que reaccionó que reaccionó porque no tuvieron la información y yo yo confieso que no tuve tiempo yo de informar porque en lo que nos dieron aprobado aprobado el presupuesto enseguida nos fuimos para la avenida Libertador a trabajar rápido y había que informar antes yo no lo hice y por eso se produjo eso la gente pasó y hubieron que están poniéndole pintura blanca al mural y dijeron es tanta para el mural a esa gente también les agradezco que hicieron eso me decía la historiadora y crítica de arte que es una mujer extraordinaria como Susana Benco que tiene ya varios libros escritos sobre arte me decía Juvenal a pesar de que claro se manifestaron de una manera muy fuerte la gente y tal pero eso es interesante porque se ven que aprecian el mural que lo quieren y saben de ti bueno algunos aprecian el mural y otros lo trataron de utilizar para también atacar políticamente bueno pero acuérdate acuérdate como somos los seres humanos ya no somos perfectos así es pero esa gente la mayoría de esa gente hicieron una cosa muy bella se retractaron y lo pusieron en las redes eso me gustó y eso lo aplaudo de valores humanos rectificar es de sabios y los sabios también hacen algo Juvenal que es que le prestan atención al director cuando dice que se acabó te agradezco mucho bueno Ale muchísimas gracias por esta entrevista y le doy las gracias a los que originaron la entrevista aquí muy bien que fue lo que nombré ahorita bueno estamos pendientes de tu libro del documental del mural y de una vida promisoria en el arte por y con Venezuela así es gracias hermano hasta luego pues muchas gracias colócate por favor tu tapabocas hermoso que yo quiero uno igual nada lo tengo ajá yo me retiro este mío normalito para poder decirle a ustedes amigas y amigos que ha sido un placer acompañarlas y acompañarlos y los esperamos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted gracias a vosotros gracias a vosotros